Oye vieja que huele a pescao Y a mi no me hace un pendejo Porque matamos un cuche Vamos hasta Costa Chica y Costa Grande Para mi amigo Larry Oye vieja que huele a pescao Que pescao Miquela chingada hijo a mi no me hace un pendejo Aquí matamos un cuche En la casa de la pancha Allí matamos el cuche en la casa de Sabino Allí matamos el cuche en la cucha de la cucha Allí matamos el cuche en la cucha de la chupa Allí matamos el cuche Cuche jayao y cuche robao Azúcar Oye vieja que huele pescado Que pescado ni que la chingada hijo a mi no me hacen pendejo Aquí matamos un cuche, aquí matamos un cuche, aquí matamos un cuche, aquí matamos un cuche Cuche jayao, cuche robao Cuche jayao, cuche jayao, cuche jayao, cuche jayao, cuche jayao, cuche jayao En la casa de Sabino, ahí mataron el cuche, ahí en la casa de Chupa, ahí mataron el cuche Allí en la cuarta y la cucha, ahí mataron el cuche, en la casa de Freddy, ahí mataron el cuche Cuche jayao, cuche robao Cuche jayao, cuche robao Cuche jayao, cuche robao Cuche, 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 jajaya Cuche